El bajo está pegando bien duro Y ella está moviendo el basquetero El bajo golpeando más duro Y ella más duro Mueve ese cu** Ese movimiento que tú tienes Como saca la lenguita y yo Lujurándote eso que tú tienes Y lo bate Tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves Ese movimiento me lo pese Cuando tú te mueves me apetece No me firmes que estoy pálida Este es el bulto de nadie Yo llevo aquí tosiendo Con sus porquerías Y ya yo he echado varias veces de esto Pero no he podido bañar Ya que no se ha dejado A tener que echarme en la boca Cuando el mi hijo ya se hace un mes También No, no, yo no Mi celero Mi vida vale más que una cartera Ahora me decía que estábamos tomando aquí ¡Qué buena guano! Todo lo que me toca hacer Están dentro de mi contrato Tus funciones están en todo eso No, mi amor Sí, mi amor Lo sabes No está en nada de esto Lo sabes ¿Dónde está ella aquí? ¿Qué ella estaba aquí? Pero medio que tenía ganas de acostarse Y que alguien le sobra a la espalda Me imagino que está por la banca allá Para ver no qué camarógrafo le sobra No, no Que se siente mal Porque quiere como a papá Yo como que la consciente Entonces me digo que está por allá Porque están los camarógrafos Para ver quién la sobra Está buscando quién la sobe Exacto ¿Qué vio ya? Quiero como acostarme Y que alguien me sobe a la espalda Le llama a tu marido Dijo Voy a llamarlo No sé Llamó Y como que se fue y no regresó Tienen horas De estar afuera Al menos que el marido Te haya afuera En el que se metió en el carro Ahora Ella dijo que ella iba a llamar marido Pero El nombre Cuando el posa del teléfono Le salía que mi mano No sé por qué No me gusta que mencionen ese nombre aquí No quiero que lo mencionen Pero fue culpa de la Franklin y la Lola De ver el tuyo, vea Es mejor Es mejor ¿Qué pasa contigo? Hay algo que se llama intimidad Escuchate La tirando ya Para después decir que no salen Que no salen En el backstage anterior Pero este man meta Enfocando a las calzas Y la carilla Y la oye ¿Qué es? Humano Humano Haciendo una investigación exhaustiva Dentro de los huecos de las celulitas Oye Pero mete pa' Exacto Dentro del hueco de las celulitas Déjalo ¿Puedo soltar? Mami Porque si te ves rica así ¿Qué? Las medias de higiene ¿Qué? Uy A traer Las medias de higiene Son de que lavarse las manos Hay que lavarse las manos siempre De que usas el alcoholado Siempre usas el alcoholado De que limpiar tu casa bien con cloro Siempre limpiar O sea yo no entiendo De que no escupir en la calle Eso es lógico Uno no puede estar escupiendo en la calle O sea eso yo no entiendo La gente como vive ¿Tú crees que si Toda la gente tuviera lógica El país estaría en la situación ¿Qué? ¿Estaría en la situación? No entiendo Como la gente Bien puerta Seguí que estirando el baño Se la sacuden Y después dan Que son los que preparan Como miedo Ay suena Es que con eso No te vas a Gente que no se lava Mami Están hablando de ti ¿Qué? Terror Ay 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 Ingrid ¿Viste lo vayas? Sí Tenemos un lapso de tiempo Que estuviste sin supervisión de adultos Queremos saber qué pasó ¿Qué? ¿Qué? Entre lo que te indica que tienes que se suba la espalda Y te fuiste y regresaste Necesitamos saber ¿Dónde estabas? No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo de Corea? ¿Qué? ¡Que se monte que la gente siente! Ay, Dios mío, señor ¡Que eso llego! ¡Ya! ¡Por favor! Ay, ay, ay Que ese coche se vaya a chata, maravilla Voy para Seúl Senegal Me voy dos semanas Voy quince días más Dos semanas Pero, ¿Por qué tiene que poner el cojo? Porque, cuando hay pruebo tiene que poner el cojo ¿Así es la cosa? ¡Así! Mira que guapa me veo Lo gracioso es que a Ingrid le queda como bolerito y a Ingrid le queda como bolerito Oye, entonces dime ¿En Corea hace frío o no hace frío? Pregúntale a tu cuñado Pregúntale a un Andrés Carne R Pregúntale a ella Ella sabe más que el hombre de Uber Es que el Andrés Carne R ¿Tengo entendido que solamente hay en Bogotá? Yo también tengo entendido lo mismo Si Andrés Carne R ¿A qué existiera? Pues el boom El hombre de Uber supiera con qué queda ¡Marita! ¡Marita y Lucas! Porque es difícil de que es todo Y me tiene más tiempo Mañana voy a meter mis vacaciones ¿Estás segura que quieres agarrar 15 de vacaciones? Acuérdate que aquí las vacaciones, repito Nunca han terminado bien Tu puesto siempre ha estado pendiendo de un hilo ¿Estás segura que quieres agarrar 15 de vacaciones? 100% de vacaciones Porque ya sonaron varios nombres Aquí, ni aunque te quites Y lo que no, ni aunque te pongas Ni aunque te pongas Yo nada más te digo porque hay varias historias de eso No me pasa Nada más te digo Oye, no viste lo que pasó con Margarita Y como yo te lo dije Mónica, por favor Mira así No, aquí hay más gente Aquí hay más gente Era tu cuñado Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que hay más gente ¿Qué haces? Esta bien Además es súper fanatico Es suena el witchy La ola Vamos a ver que dijo Regresamos en 3, 2, 1. Sin hambrientarse Ingrid en 3, 2, 1. ¿Quién? ¿Quién bajó ahora? Este. ¿Ani Tobar? ¿Cuál era la nota de Ani Tobar? La mejor amiga de Ingrid con la que ahora le viene la regla. Ani Tobar bajó de peso grabando en... Todas esas cosas estaban en la Biblia. Ani Tobar iba a bajar y todo eso. Vamos. Ani Tobar, muchachas. 3, 2, 1. ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Corten. Acuérdense que dijo que viene por más. Viene por más. Quiere el cuerpo de Jackie. Viene en 4, 3, 2, 1. Jackie, agárrate porque la competencia viene dura. El bajo está pegando bien duro. Y ella está moviendo el ****. El bajo golpeando más duro. Y ella más duro. Muévese. El bajo golpeando va a bajar. El bajo es el bajo.